Buenas tardes, mi nombre es Joan González, soy el director de Docs Barcelona y mi presentación será una presentación tipo Twitter, no 140 caracteres, pero casi. Bienvenidos a los expertos, a los participantes y al rey de la jornada, Arnau Guifreu, la persona que ha hecho posible que estemos aquí para compartir ideas, conocimientos y experiencias. Y otra cosa que quiero mencionar, tres cosas, disfrutad de la conferencia, en segundo lugar, pues haced nuevos amigos y coged nuevas ideas. Y las neuronas pueden empezar ya a bailar, que empiece el baile. Gracias, hasta luego. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Debo decir para empezar que este año es un placer especial para mí, porque hay varias cosas que tienen lugar en España de gran interés para nosotros, para el campo del documental interactivo y del documental web. Y quiero empezar diciendo que este mes, básicamente, celebramos tres actos. Bueno, los hemos celebrado ya. Uno en Madrid, a principios de mayo, como parte del Documenta Madrid, que fue un taller de producción de un documental web. Luego celebramos el DOCS 21. Tenemos aquí autores que nos van a enseñar, explicar un poco más los estudios de caso españoles. Esto será después del almuerzo. Y por último, Interdocs. Tres actos que tienen lugar en el mismo mes. Y básicamente, el Interdocs Barcelona este año se divide en cuatro partes distintas. La primera empezó ayer con el Pitching Forum, que por primera vez había dos proyectos transmedia. La idea de Europa, bueno, después del Fórum tuvieron reuniones cara a cara. Luego hubo una reunión también entre distintos productores de campos distintos que trabajan en el documental. Y luego, también una mesa redonda con actores muy importantes del sector español, con Mandy Rose también. Y, bueno, se reprodujo por streaming. Más de 100 personas lo siguieron. Un éxito rotundo. Y hoy tenemos el Interdocs Barcelona, que es la parte de la conferencia. Se divide en dos partes. Durante la mañana vamos a contar con el alcance internacional del documental interactivo. Lo que significa que vamos a invitar a oradores de Canadá, de Francia, del Reino Unido, de Inamarca y de los Países Bajos. Y luego pasaremos a la región hispanohablante durante la tarde. Nos centraremos en proyectos españoles y latinos de documental interactivo. Más tarde, en la jornada de hoy, tendremos el Popetón, que es la parte experimental del Interdocs. La conferencia tiene lugar aquí y el Popetón también tendrá lugar aquí, pero en el piso de abajo. Hasta el domingo, básicamente, vamos a contar con hasta siete equipos que intentarán producir un prototipo de documental web. Y durante la ceremonia de clausura de Docs Barcelona se entregará un premio al mejor equipo, que de hecho es una licencia clean de 500 euros de valor y un paquete para Docs Barcelona 2015. Bueno, pues hasta aquí la conferencia de este año. Me encanta poder decir que Interdocs Barcelona crece y con rapidez. El año pasado solo tuvimos una conferencia y una exposición de proyectos interactivos. Y este año vamos a ampliar este alcance, damos un paso más, llegamos a otros públicos y, bueno, simplemente es un placer poder invitaros a este acto.